¿Por qué sabemos que este verano tu piel será un auténtico banquete para los mosquitos del mundo entero? Hoy en Hazte la Lista te contamos por qué estos desagradables insectos solo te pican a ti. El olor corporal es como la huella dactilar. No existen dos personas en todo el mundo que tengan exactamente la misma. Pues bien, olerte es la forma favorita de todo chupóptero viviente para llegar hasta ti. A través de la piel se liberan continuamente compuestos como sales, agua u hormonas y las proporciones y mezclas de estas secreciones definen la acidez o la intensidad de tu hedor. Además, con esto del olor hay una regla infalible. Cuanto más fuerte sea, más te van a morder. Por eso, aunque para cualquier ser humano el tufo que desprende los pies de un futbolista justo después de un partido sea peor que una tortura medieval, para los mosquitos es lo más parecido a un jardín de flores. Y no te creas que con irte a la cama echándote un poquito de colonia en plan Marilyn vas a levantarte libre de picaduras. Todo lo contrario, los mosquitos también se sienten muy dentados por todo tipo de aromas dulces y florales, como los de cualquier colonia, jabón, gel o perfume. De hecho, bañarte o embadurnarte con estos productos químicos multiplica exponencialmente el olor que desprende tu piel y esto provoca que ninguna de las aproximadamente 3.500 especies de mosquitos que existen en la Tierra puedan resistirse a los encantos de tu sangre. ¿Nos lo han contado toda la vida y toda la vida nos lo hemos creído? No. Los mosquitos no prefieren las sangres dulces. En realidad el sabor da un poco igual. Lo importante es el grupo sanguíneo al que pertenezcas. Según un estudio de una universidad japonesa, nuestro sudor segrega compuestos químicos capaces de chivar a los mosquitos a qué grupo sanguíneo pertenece cada persona. Y entonces pueden pasar dos cosas. Si tu grupo es de tipo A, estás de suerte. Este es justo por el que menos interesan los bichos. Y quizá este verano puedas hacer vida sin tener que rascarte cada 5 segundos. Pero con los grupos 0 y B negativo ya puedes temblar. Para ellos tus venas son ríos de caviar y las posibilidades de que te lleves un picotazo o cientos son exactamente del doble. Esto es así. Solo con respirar ya estás invitando a todos los mosquitos que hay a tu alrededor a hacerte una visita de lo más gastronómica. La culpable es esta pequeñísima antenita de aquí, el palpo maxilar, un apéndice sensorial que tienen estos artrópodos y con la que pueden oler el CO2 que exhala cualquier ser humano en todas sus respiraciones a una distancia de 50 metros. Y aunque se suela decir la expresión cerebro de mosquito, hazme caso, estos bichos no son nada tontos y en millones de años sobre la Tierra han aprendido que donde hay CO2 habrá sangre bien fresquita. Y si estás embarazada, su único antojo este verano será que los mosquitos dejen de revolotear a tu alrededor. Si recuerdas, cada exhalación de CO2 es como una bengala que les avisa del lugar donde hay sangre, pues las embarazadas exhalan un 21% más de dióxido de carbono, haciendo que esa bengala sea muchísimo más grande y luminosa. Esto, unido a que los mosquitos también se sienten atraídos por la liberación de estrógenos, un tipo de hormonas producidas principalmente por las mujeres, es la gota que colma el vaso para que las futuras madres sean el menú favorito de estos hambrientos insectos. Porque aunque no seas embarazada, de esta no te libras. Y es que el paso definitivo para que un mosquito quiera aterrizar en tu piel es el calor, tal y como demostró el Instituto de Tecnología de California en 2015. En su experimento, empaparon un par de objetos de cristal con una sustancia cuya temperatura podía ser regulada y soltaron a 20 mosquitos en torno a ellos. Con temperaturas frías, los insectos pasaban de largo sin hacer el mínimo caso. Pero cuando aumentaron el calor, eran cada vez más los que se acercaban hasta que, al llegar a 37 grados, casi todos se vieron irrefrenablemente atraídos por los dos objetos. Y ya te digo yo, que cuando estás en la habitación del hotel disfrutando del aire acondicionado, no hay nada más caliente entre esas cuatro paredes que tú. Ya puedes mirar debajo de la cama que los vampiros acechan en cualquier esquina. Como sé que estás muy entregado a hacer dominadas en pleno agosto, creo que deberías conocer al ácido láctico. Este es un compuesto que surge por la descomposición de glucosa cuando hacemos ejercicios que le exigen mucho trabajo a los músculos. Y es el manjar más cotizado para el mosquito Aedes aegypti, encargado de la transmisión de enfermedades tan poco agradables como el virus del dengue, la fiebre amarilla o la que causó verdadero terror en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Zika. Mucho cuidado. Si tienes pensado disfrutar de unas agradables vacaciones en Latinoamérica, África o India, mejor saca las pesas de la maleta porque estos son los principales sitios que ha elegido este temible díptero para vivir. Tras identificar a sus víctimas por el olor o el calor, los mosquitos usan su vista para saber si les interesa seguir su camino hacia ti. Y en este punto, la diferencia entre vestir una camiseta del Real Madrid o de tu grupo heavy favorito puede suponer la línea fina que te separe de sufrir las picaduras. Porque los colores favoritos de muchos insectos, mosquitos incluidos, son los oscuros. Negro, azul marino, gris oscuro. En todos ellos atrapa mucho mejor el dióxido de carbono que desprende tu cuerpo y, si recuerdas, a más CO2, más bichos. Por el contrario, las ropas blancas o de tonos crema y pastel concentran mucha menos cantidad de calor y secreciones cutáneas. Aunque el verdadero motivo por el que estos insectos te van a estropear el verano a mordiscos, es algo mucho más importante que tu higiene o tu respiración. Lo hacen por pura supervivencia de especie. Las picaduras solo las realizan las hembras y si eligen la sangre de los mamíferos es porque aquí encuentran las proteínas y el hierro necesarios para hacer que sus huevos sean fértiles. Cuando clavan su trompa en nuestra piel buscando el vaso sanguíneo del que sacar la sangre, de regalo, nos inyectan un poquito de su saliva y este fluido tiene propiedades anticoagulantes que permiten que la sangre siga fluyendo para seguir extrayéndola. Cuando esto sucede, nuestra piel libera histamina, un compuesto orgánico que combate esta saliva y que es justo lo que provoca el hinchazón y el picor. La conclusión de todo esto es que evitar las picaduras de los mosquitos está tirado. Solo tienes que vestir de blanco, ducharte cada 10 minutos no echarte colonia, no hacer deporte, tener la suerte de que tu sangre sea de tipo A y lo más importante, no respirar. ¡Feliz verano!